Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, una de sus editoras de Actitud Femme y les traemos esta serie que nos encanta porque les compartimos 5 tips con actitud para un montón de cosas. El día de hoy vamos a hablar sobre 5 tips para elegir el traje de baño perfecto para ustedes. El primer tip, chicas, es uno muy sencillo y a la vez muy, muy complicado. Cuando compramos un traje de baño, salen un montón de cosas cuando nos sentimos inseguras con nuestro cuerpo. No para todas es fácil comprar un traje de baño que nos haga sentir cómodas y seguras con el que queramos salir corriendo por la playa en las próximas vacaciones. Sin embargo, de verdad que sí se puede, chicas, independientemente de cómo sea su cuerpo, es bien importante sentirse seguras de ustedes mismas. Son como son y son maravillosas. Pero, bueno, por ejemplo, para ir de compras, para comprar este traje de baño, es bien importante que no vayan a comprarlo después de haber comido una pizza completa o una hamburguesa porque se van a sentir todavía más anchas de lo que normalmente nos sentimos. Entonces, no importa si son súper delgadas, si se acaban de comer una hamburguesa, tengan por seguro que van a sentir una pancita, aunque no la tengan. Entonces, antes de ir a comprar traje de baño, mejor no comen nada, cómanse una ensalada, algo ligero, caminen mucho y después van a comprarse el traje de baño. El segundo tip, chicas, hay que cuidar la ropa interior con la que vamos a comprar traje de baño. Si llevan calzones de abuelita o demasiado pequeños, no van a tener una idea clara de cómo se va a ver el traje de baño. Entonces, elijan un buen bra que sea delgado, pero que tenga buen soporte y elijan ropa interior que sea cómoda, que no le saque longita, pero que no sea demasiado larga, demasiado grande. El tercer tip, chicas, hay que fijarnos en la tela de la que está hecha el traje de baño. La combinación perfecta de telas es la que está hecha de nylon con spandex. Entonces, el nylon lo que hace es que el traje de baño se seque más rápido y recupere pronto su forma original y el spandex le va a dar el soporte que necesitamos a nuestro cuerpo. El cuarto tip, chicas, y viene lo bueno. ¿Cuál es el traje de baño ideal según su tipo de cuerpo? Aquí les va. Lo ideal para el traje de baño es resaltar los atributos que tenemos y esconder las cosas que menos nos gusten de nuestro cuerpo, algo que es bien difícil cuando estamos hablando de trajes de baño. Entonces, vámonos por partes. Si su busto es muy pequeñito, lo ideal es elegir un traje de baño que de arriba tenga muchas cosas. Puede tener botones, lunares, cintitas colgando y de preferencia que tenga algo de soporte y si tiene un poco de cojines o de relleno es ideal. También pueden escoger las formas que son en triángulo para que se vea un poquito más grande su busto. Si por el contrario tienen el busto muy grande y lo que quieren es que se vea en proporción con el resto de su cuerpo, hay que elegir colores oscuros en la parte de arriba y de preferencia el tipo halter. Este traje de baño hace que tengan más soporte y no vayan a terminar con el traje de baño nadando en el mar, ¿verdad? Entonces, elijan ese. Fíjense bien en que tenga suficiente soporte en los tirantes para que no se sientan incómodas y que puedan brincar y nadar en la alberca sin que se estén preocupando de que se les vaya a caer el traje de baño. Ahora, la parte de abajo, si sus caderas son muy anchas, también hay que fijarnos en que el traje de baño sea oscuro, que sea liso en la parte de abajo y que no tenga cintitas. Por el contrario, si sus caderas son muy delgadas y quieren que se vea un poquito más ancha, hay que elegir trajes de baño claros de abajo y que tengan cintas colgando. Esto da la ilusión de que es un poquito más ancha su cadera y se va a proporcionar con el resto de su cuerpo. Si el problema para ustedes es que la pancita es muy grande o les gustaría esconderla, los trajes de baño de una pieza completa son ideales, sino los que se están usando mucho ahorita, que son estilo vintage, a la cintura, también ayudan a disimular la pancita y entonces queda un traje de baño de dos piezas, pero que tapa el abdomen. Eso también se ven súper monos. También hay muchos que tienen drapeado en la cintura para que se disimule y se vea un poquito más acinturada la figura. Si sus piernas son muy cortas, les sugerimos los trajes de baño que son completos, con la pierna alta y muy escotados, que esté pronunciado el escote. Esto genera una ilusión de vernos más largas. Y bueno, las chicas que están embarazadas, si están en los primeros meses, ni se preocupen, compren el traje de baño que más les guste. Si están en los últimos meses, un traje de baño completo ayuda a darle soporte a la pancita, entonces también pueden considerar esa opción. Y el quinto tip, chicas, es muy sencillo y es muy divertido. Hay que ir a comprar traje de baño con una amiga, con esa amiga la que es más honesta y no te deja salir con algo que se te ve mal. A esa llévenla y modelenle todos los trajes de baño que se encuentren, todos los que les gusten y que por favor sea súper honesta con ustedes y les diga cuál es el que se va a ver mejor en su cuerpo. Espero que les hayan servido los tips, chicas. De verdad, yo los aplico para comprar traje de baño. Se los juro que me han traído unos súper monos que me ayudan a simular todo lo que quiero simular. Si les sirvió, por favor, compártanlo en su Facebook, en sus redes sociales y bueno, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima.